amigos acompáñenme a armar este fogón fácil rápido y sencillo hola amigos cómo están el día de hoy voy a hacerle un fogón a rosita un fogón improvisado en el patio de la cocina como bien saben ustedes aquí en la huasteca hace demasiada demasiado calor entonces ella quiere que se añe el patio para que esté un poquito más fresca verdad ya que en la parte de adentro pues acumula mucho mucho el calor entonces vamos a utilizar estos troncos como base del fogón vamos a utilizar también una tina un baño ahorita se los voy a mostrar para que ustedes lo conozcan de hecho anteriormente ya les había mostrado como como hacemos este tipo de fogón que es muy rápido de hacer y Y ya está. Vamos a colocar aquí unas piedras Porque voy a poner una parrilla Que aquí tenemos Como pudieron darse cuenta Ni batallé porque la tierra la tenemos aquí de este lado La madera de aquel lado Y la tienda pues ya la teníamos a la mano Entonces No se batalló para nada amigos Y ya está Y así quedó nuestro fogón improvisado amigos Aquí pusimos unos frijoles Para disfrutarlos en un rato más Pasa adelantito voy a ir por lodo Y voy a cubrir toda esta parte para que Rosita no se acalore mucho Bien amigos esto fue todo por hoy Esperamos que se encuentren de lo mejor Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!